Más de 2.000 kilos de alimentos en mal estado y medicamentos vencidos que estaban listos para ser comercializados fueron decomisados y destruidos en operativos en el sector de Maria Paz, en el sur de Bogotá. Desde las 2 de la mañana, más de 300 uniformados de la policía y funcionarios de la Secretaría de Seguridad llegaron al barrio Maria Paz para recuperar el espacio público, especialmente en los alrededores de Corabastos. La recolección de carretas, basuras que estaban generando una mala impresión aquí en la zona, así como la incautación de comida que no estaba apta para el consumo humano. Son medios de vida lo que están recogiendo aquí, en cambio las grandes problemáticas de Maria Paz no se han abordado ni se han tocado. Las autoridades buscan capturar a integrantes de bandas delincuenciales que están en la zona, como el Tren de Aragua y Satanás. De ubicar, de identificar y de capturar a sujetos que estén delinquiendo dentro de esas estructuras. 30 toneladas de basura se recogieron en la zona recuperando más de 20.000 metros cuadrados de espacio público.